Yo soy el cargo de presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid y juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey. Pedro siempre defendió sus ideas, por la defensa de sus ideas sufrió el exilio y la represalia del franquismo. Ha sido amigo de los intelectuales más importantes del mundo en materia económica, premios Nobel, los ha traído aquí a España y creo que además de ser un gran economista, catedrático de la Complutense, catedrático de la Universidad Autónoma y de la Educación a Distancia, es una persona que habla un lenguaje que los ciudadanos comprenden. Y por eso creo que Pedro, además de un gran intelectual, un gran economista, es una persona didáctica, es una persona que habla el lenguaje de la gente, que se hace entender. Y creo que además es un hombre de diálogo y de consenso, y que aquí en el Consejo Económico y Social pondrá de acuerdo a los empresarios, a los sindicatos. ¡Gracias!